Agotados está de regreso y en esta ocasión regresa Alex Fernández a darle vida a Sam y a otros 38 personajes más en esta puesta en escena aquí, un poco de esta divertida obra Buen día a las oraciones, me permite un momento ¿Entonces qué es? Avala que llorara, a pulsa bala No, no está, me permite un minuto por favor Y Lucas, no, no, no está Me permite un momento por favor Y Roberto, no, no está Me permite un minuto por favor Un minuto, si me permito Buen día a las oraciones, me permite un momento Hola, habla Giovanni Gigi, de la oficina de manda de baile Ok Buen día a las oraciones, me permite un momento Claro que sí, hijo Yo voy a las oraciones, me permite un momento Ok, muchas gracias Buen día a las oraciones, me permite un momento ¿De tu amor? Buen día a las oraciones, me permite un momento Claro que sí, hijo, no toca mucho gusto Yo aquí te lo permito, no baja nada Muchas gracias Buen día a las oraciones, me permite un momento Bueno, pues no me queda de otra ¿Verdad? Ok Hola, Roberto Sonia, Estefania, alguien por allá Hola baby, ¿cómo estás? Bien, 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 bien Oye, ¿sabes si está Roberto por allá? Ay no, baby Pero por favor, cuando venga, dice que hay un fotógrafo de la revista Volar por mí Que está esperando aquí desde las ocho y media de la mañana Un momento Ok Buen día a las oraciones, me permite un momento No, señor No, 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 no Se acabó Un minuto ¿Con quién hablo? Hola Habla Samuel de observaciones Ay, Sam, ¿cómo estás? No sabía que te irían trabajando ahí ¿Cómo va todo? Habla Vivi, hagamos esta bala Ah, bien, bien, señora ¿Y usted qué tal? Ay, pues francamente Estamos exactos Fíjate que venimos llegando de vacaciones Mi madre y yo Nos fuimos allá a Chiapas A chapacionarnos Y a mi amor No, no, no Una vibración, de veras No, no, no Es que la autofanación No sabes cómo ayudar, ¿eh? De veras Ah, ok, señora ¿Y qué le puedo ayudar? Oye, pues fíjate que viene nuestra amiga personal Y la queremos llevar allá Asegar al restaurante No sé si la conozcas Esa vela Mi chica Tenemos mucha disponibilidad del año Pero queremos ir a las 8 Eh, ok No debe de haber problema Déme un segundo, por favor Hola Oscar, Lucas ¿Algo por allá? Eh, ¿eh? ¿Cómo? Está pelanaco Va todo, ¿eh? Bien, 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 Oscar Oye Eh, dime una cosa La señora la cruzaba Oye, ¿eh? ¿Ya viste la serie de Luis Miguel? Está bien buena, ¿eh? Cada pista anda ahí todo el tiempo Anda, busca y busca, ¿eh? Pero con que busque y no busque Ay, loco Concierto Está patirísimo, ¿eh? A ver cuándo viene Lo del concierto de Yucatán Que fue ahí en un cenote Hacía bastante calor Sí Sí, sí, sí Oye, ¿sabes qué código tiene la señora la cruzaba? Estoy buscándola Pero no me aparece aquí en el archivo Eh Eh, eh, eh Es piel, pinche Es VIP, ¿eh? Colón de robo Robo, sangre Robo, tiquis, nít ¿Eh? Ah Ok Es que quiero venir aquí a cenar Pero ya muy despreocupados por 25 Eh, eh Su esposo es multimillonario ¿Ah? Gustavo en el bocle Hizo de todo Es que es cirujano, claro Tiene una técnica Que te pone una jerita en el tuch Y ya te saca la grasa Y luego te la pone en el bobo Oye, hombre Este tipo hizo la idea con tipo Ah, ok Bueno, muchas gracias, Oscar Ok Perfecto Eh, muy bien Señor Ramón Cruz Zavala Ya hablé con Oscar Nuestro gerente de finanzas Pero mucho gusto Darnos por recibir aquí en el restaurante ¿Le parece bien a las 7 y media? Pues En fin 7 y media 7 y media Talgo Nos vemos a las 8 Gracias Buen día Buen día Sebastián ¿Me permite un momento? Buen día Gracias ¿Te diste inmediato? ¿Perdón? No mames ¡Te amo a Roberto! No mames No aguantas caras ¡Ple! Roberto No mames ¿Dónde estás cabrón? Estoy aquí solo Ah, pues ahí no ¿No? O sea Si ahí estuviera Si ahí estuviera ¿No? Sí, ya sé Pero ¿Dónde estás? ¿A qué hora llegas? No, es que estoy aquí en el segundo piso Al tórajo Tuve un accidente Lo que pasa es que Desde que venía manejando Viendo el carril Al que me tuve que ir al de baja No mames Toretto Se me descompuso Se había hecho un gastón No te caes Que era empezar a fallar El coche Pero Estoy aquí esperando a la grúa ¿Y a qué hora vienes? Puta No mames Me tiran los patillas No mames No mames El día que me muera A ver quién me llora acá No mames No, si no me vas a la grúa Pues tú tranquilo No mames Y Sonia Eh Híjole Este Mierda Mierda, ¿qué? Este No, lo que pasa es que No va a ir Sonia Porque Este A tu papá le acaban de Deignositar con Con sanación No mames No mames ¿A poco? ¿A poco son? Sí, guayate Y va con unas, guayate Ya ve que ese pedo Está de moda, guay Entonces, pues la gente Se me fue el pedo Y no cubrí su turno, guay Te la vas a pelar Vas a tener que echártela tú solo, guay No, no Roberto, ya ven para acá Por favor No puedo aquí solo No, tú tranqui, guay Tú puedes Tú puedes tú solo, papá Tú puedes Si puedes ¿Qué pasó, Oscar? Hey, eh Hoy también va Va el vaco Ok Buen día Observación ¿Me permite un momento? Pues espero que pueda, morrón Disculpe si ando haciendo un poquito de ruido Pero estoy aquí a media clase de comando Ah Chido, no sé cómo Pensé que ahí que le puedo servir Pues espero que pueda Fíjense Mi marido y yo estábamos Viendo ahí en el reportaje Este es donde sale el chef En el programa Este de las mañanas No sé si hubiera un programa donde todo el mundo vaya Y estaría contento Que en las mañanas Eh, hoy Pues no recuerdo el día, morrón Te pregunto este que queremos ir al restaurante Se ve bien bonito Vamos a estar bien en México En la semana de enero La del 17 Y pues queremos ir al restaurante Ocupamos una mesa Híjole, señora Una pena Pero estamos completamente agotados Ah Hola ¿De qué? Completamente O sea Completamente agotados O sea ¿Cómo estás, oh? Sí, estamos muy, muy, muy llenos Disculpe Ay, hombre Pero falta más de un mes O sea ¿Cómo estás? Sí, disculpe, señora Pero el problema es que nosotros liberamos Las reservas del restaurante Los días seis de cada mes Pero para dentro de tres meses Ay, hombre Pero si nosotros Somos gente bien honesta Si somos gente bien linda Si nosotros somos bien fofofos Pues señor Ay, nos acomodamos En cualquier moncito No sea así No, no, no Es que no es una cuestión De se ocupan No con mucho espacio No hay donde sentarnos Estamos completamente llenos De aquí a maestro Ok Pues que Dios Lo bendiga Algo se le va a ofrecer Acá en Montever Algo se le va a ofrecer En San Pedro No sé si conozco No sé si ubique No sé si ubique Pero es el municipio Con más dinero De todo el universo No sé si sepa Algo va a querer Se le va a ofrecer Una franquicia Acá en su restaurante Y va a ver Dónde están los huevos Que están de este lado Te invitamos a que no te pierdas Esta obra Puedes encontrar más información En nuestro cuadro de descripción No olvides que esto es una recomendación De México en el arte No olvides que esto es un poco más Gracias.